¿Qué haces tan solitario en ese lugar apartado? Lejos de mí Quiero decirte que aún te amo Y que no ha pasado un día Que no piense un poco en ti Y tal vez ya no encuentro una manera para olvidarte Y tal vez ya no encuentro una manera para olvidarte Y no, es que no existe la razón Para sacarte de mi ser Como olvidarte Y quiero seguir contigo Dímelo, quiero que me perdones Es así, es que tu recuerdo me lastima Y quiero seguir contigo Dímelo, quiero que me perdones Es así, es que tu recuerdo me lastima Siempre me lastima Música Camina conmigo ahora Olvida el daño que he causado Y vuelve hacia mí Desde que te alejaste No tengo vida y solo deseo Revivir aquel pasado Revivir aquel pasado Que vivimos tú y yo Y no encuentro palabras para expresarte Cuanto te amo Y no, es que no, es que no, es que no existe la razón Para sacarte de mi ser Como olvidarte Como olvidarte Y quiero seguir contigo Ya tenías una historia Que ya es de tiempo Tu destino está marcado Y ahora tengo que borrarte de mi memoria Quise mirarte frente a los ojos Y no pudiste responderme la pregunta Que si querías marcharte O tal vez quedarte No pudiste mirarme a los ojos Y hablarme Quise quedarme con tus recuerdos Y he perdido el tiempo Y he perdido el tiempo por amarte Quise enamorarme de tu fe Y he quedado ahora como me ves Amándote y tratando de olvidar Odiándote y queriéndote abrazar Amándote y queriéndote abrazar Porque no puedo seguir Si tú no estás aquí Porque no puedo vivir Sin ti voy a morir Porque la vida no es lo mismo Si te vas de mí Porque la vida no es igual Que voy a ser sin ti Amándote y tratando de olvidar Odiándote y queriéndote abrazar Amándote y tratando de olvidar Odiándote y queriéndote abrazar Música Que ese día que vuelvas a mi puerto Cuando al fin quieras responderme las preguntas Cuando se curen las heridas de mis sueños No te perdonaré el dejarme con la duda ¿Cuántas veces dijiste te amo? Haciéndome el más imposible el olvidarte Comprende entonces que no voy a perdonarte Que ahora me dejes tanto olvido entre las manos Dime quién te ama con tanta fuerza Que merezca más que yo tus días ¿Cómo voy a hacer para librarme Este mundo oscuro al que me guías? Amándote y tratándome a olvidar Jodiándote y queriéndote abrazar Amándote y tratándome a olvidar Jodiándote y queriéndose abrazar Dime quién te ama más que yo que hoy está junto a ti Confiésame porque es que quieres continuar sin mí Porque la vida no es lo mismo si te vas de mí Porque la vida no es igual que voy a hacer sin ti Amándote y tratándome a olvidar Amándote y tratándome a olvidar Jodiándote y queriéndote abrazar Música Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivías conmigo Pero es ella tu mujer y está contigo Y que de mí, que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo vivo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso pregunto Ay, ¿qué será de mí? Por eso pregunto Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de mí? Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Que parece que sería como perderte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero es ella tu mujer y está contigo Y que de mí, que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo vivo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso pregunto Por eso pregunto Ay, ¿qué será de mí? Por eso pregunto Ay, ¿qué será de mí? Sí, 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 sí Sé que estás allí, mi amor Queriendo estar conmigo Y besando mis labios Vivir de nuevo, vivir de nuevo Vivir de nuevo esa pasión Sé que eres feliz por Dios Si todo te lo brindo, mi amor y mi cariño, toda mi vida te entrego a ti Pero sé que no puedo tenerte todo el tiempo, que tu corazón tiene otra dueña Que hay un mandamiento que cumplí Pero sé que hay un hogar que merece el respeto Que hay unos niños que ya están creciendo Que hay una esposa que tú haces feliz No importa lo que diga la gente de mí Yo amo y eso me da fuerzas pa' seguir No importa lo que quiero es vivir junto a ti Lo quiero y también me corresponde a mí No importa lo que diga la gente No importa siempre voy a quererte No importa lo que diga la gente No importa si me causa la muerte Perdóname Dios mío, pero dejarlo en un vuelo ¿Qué sería de mí, señor? Si me niega el cariño, esos momentos tiernos Que yo contigo puedo vivir Un sueño sin fin de amor Siempre tendré contigo Tú eres lo más bello Que yo en la vida puedo tener Pero sé que como esposa nunca ocupo el puesto Y que por mi culpa ahora estás sufriendo Cuando diera pa' que fuera feliz Pero Dios, perdóname si yo tanto lo amo Y si es que amarte solo es un pecado No me importa lo que diga la gente Lo amo y eso me da fuerzas pa' seguir No importa lo que quiero es vivir junto a ti Lo quiero y también me corresponde a mí No importa lo que diga la gente No importa lo que diga la gente No importa siempre voy a quererte No importa lo que diga la gente No importa No importa lo que diga la gente Ay, con un adiós ¿Quieres borrarlo todo? No importa lo que diga la gente Fue fácil para ti Decirme voy Lo siento amor Ni modo Como si nada Mi amor Como si lo han vivido Entre tú y yo Solo un juego fue Algo sin importancia, juego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima, de tanto amor perdido Ay, de tanto amar, se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima, de tanto amor perdido Ay, de tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Ay, de tanto amar, se me ha quedado el corazón vacío Como si nada Como su hilo vivido Entre tú y yo, solo un juego fue Algo sin importancia, juego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima, de tanto amor perdido Ay, de tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima, de tanto amor perdido Ay, de tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Amas, me escribes, confiesas, que mal va tu vida Desnuda tu alma en mis manos, soy tu confidente Desde juzgar tus errores, suelo consolarte Aunque tus palabras me hieran, me arriesgo a escucharte Tú, no has notado en mi silencio Que tal vez, por dentro me estoy muriendo Quizás, mañana podrá dolerme Pero a mí, me hace más daño quererte Y perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y me da miedo Volver a sufrir Y perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y en mi silencio No puedo ser feliz Compartiré contigo Compartiré contigo Compartiré contigo Compartiré contigo Y este adiós Que nos mate a los dos Perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y me da miedo Volver a sufrir Volver a sufrir Perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y es que sé que jamás Jamás seré feliz Música Al ser tu contundente Tendrás en pedazos de mi corazón Tal vez sea mejor olvidarte Y morir al instante Tal vez sea mejor caminar Hacia alguien que me espera Aquel que a pesar de sus huellas Ha sido mi amigo Aquel que a pesar de sus huellas Aún sueña conmigo No, no puedo esperar por siempre Que tu amor Le abra los brazos a mi vida Adiós Ojalá puedas entenderme Que tu amor Me está causando mil heridas Perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y me da miedo Volver a sufrir Perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y es que sé que jamás Jamás seré feliz Jamás seré feliz Compartiré contigo Este adiós Compartiré contigo Y este adiós Que nos mate a los dos Perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y me da miedo Volver a sufrir Volver a sufrir Perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y es que sé que jamás Jamás seré feliz Perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y me da miedo Volver a sufrir Perdona, pero yo estoy sufriendo Y es por ti, y me da miedo Y es por ti, y me da miedo Como anhelo ese tiempo Cuando vivía Cuando reía Feliz porque estabas junto a mí, feliz porque estaba junto a ti Todo era tan diferente, tus dulces besos y tus caricias Me llenabas con solo decir, mi amor te quiero ser para ti Todo cambió, alguien se interpuso entre los dos Me hicieron ver, como la mala la que te falló Siento mucho dolor, que a veces pienso Que haberte dado mi amor, ya no te importa y ahora sola estoy Te sigo amando, te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando Sé que algún día volverás a darme tu cariño Y aquí te voy a esperar, porque nunca te olvido Te sigo amando, te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Aunque te encuentres lejos de mí, nunca, nunca dejaré de amarte Es tan injusto, no entiendo, porque dos seres que tanto se aman Como nos amábamos tú y yo, tengan que sufrir por un error Dios dale sabiduría, para que entienda Que estoy muriendo, que no sé qué poder hacer de mí Porque sin él yo no sé vivir En donde estés, te contarán Te contarán de mí Y te dirán Que ando muy triste desde que no estás El tiempo pasará Pero en mi mente siempre estarás Descubrirás 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 que yo No te engañaba y nunca te metí Te sigo amando 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 Desigualmente ¿Por qué me niegan tu querer? Si no puedo olvidarte Si no puedo sacarte Siempre estás en mi vida Tus padres deben comprender Que nací para amarte Nací para adorarte Que eres mi consentido Y Dios no me castigue Señor Que yo quiero tenerlo ¿Por qué se oponen tanto? Déjenme quererlo Déjenme quererlo Si soy una mujer noble Que brinda cosas bellas Al hombre más bonito Que hay en la tierra Que hay en la tierra De mí No te van a separar ¿Por qué? Tú naciste para mí De mí No te van a separar ¿Por qué? Tú naciste para mí Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Qué quieren de ti? Tratan de dominarte Lo sé Ya tú estás crecidito Sabes cuál es el mal Y el bien ¿Por qué no te dejan decidir? ¿Qué quieren de tu vida? De mí No te van a separar ¿Por qué? Tú naciste para mí De mí No te van a separar ¿Por qué? Tú naciste para mí No te van a separar No te van a separar El peor 네 Insisto en no perder tu amor Lo que será imposible Para mí es tan difícil Olvida tus recuerdos Tus padres deben comprender Que nací para amarte Nací para adorarte Que eres mi consentido Mi Dios No me castigues Señor Que yo quiero tenerlo ¿Por qué se oponen tanto? Déjenme quererlo Déjenme quererlo Si soy una mujer noble Que brinda cosas bellas Al hombre más bonito Que hay en la tierra Que hay en la tierra De mí no te van a separar ¿Por qué tú naciste para mí? De mí no te van a separar ¿Por qué tú naciste para mí? Yo no entiendo qué quieren de ti Tratan de dominarte Lo sé Ya tú estás crecidito Sabes cuál es el mal y el bien ¿Por qué no te van a separar? ¿Por qué no te dejan decidir ¿Qué quieres de tu vida? De mí no te van a separar ¿Por qué tú naciste para mí? De mí no te van a separar ¿Por qué tú naciste para mí? De mí, de mí no te van a separar ¿Por qué tú naciste para mí? De mí no te van a separar ¿Por qué tú naciste para mí? Eres mi amor Dime por qué dudas de mi amor Si en este mundo no habrá quien te quiera más Con tu indiferencia siento que Mi dolor no tiene su final Si ahora más que nunca puedes ver Que a mí me mata solamente oír tu voz Cómo es que no puedes comprender Me duele el vacío entre los dos Reconozco que te he fallado Lo acepto, lo acepto Pero yo ante todo te amo Te quiero, te quiero Pero yo ante todo te amo Te quiero Te quiero Tú eres el único Tú eres el único Solo tú eres dueño de mi vida y de mi corazón Y yo solita no me voy a quedar No sin tu amor No sin tu amor Y yo solita no me voy a quedar No sin tu amor No sin tu amor Con sentimientos Con sentimientos Oye lo que te voy a decir Que en este mundo no hay quien pueda reemplazar Todas las cosas que haces por mí Todas las cosas que haces por mí Sobre todo tu forma de amar Gritaré ante el mundo que eres tú Lo que he soñado Lo que he soñado y que nunca quiero verte No me trates con ingratitud Que sin ti me muero Ya lo ves Reconozco que te conozco Reconozco que te he fallado Reconozco que te he fallado Lo acepto Lo acepto Pero yo ante todo te amo Te quiero Te quiero Pero yo ante todo te amo Te quiero Te quiero Te quiero Tú eres el único Tú eres el único Tú eres el único Solo tú eres dueño de mi vida y de mi corazón Y yo solita no me voy a quedar No sin tu amor No sin tu amor Y yo solita no me voy a quedar No sin tu amor No sin tu amor Tú eres el único Tú eres el único Solo tú eres dueño de mi vida y de mi corazón Tú eres el único Tú eres el único Solo tú eres dueño de mi vida y de mi corazón Tú eres el único Y si yo haré vida sin ti Si tú quieres un mundo sin mí No he de detenerte Yo no puedo amarrarte a mi amor Es que yo no lo puedo intentar Si tú nada sientes No niego Eres todo para mí Que tú eres lo que yo en mi viví Te he querido siempre Pero si otro sueño quieres tú Inventa de caminos que yo viviré a mi suerte Tal vez otros brazos te envuelvan con sueños Que quise brindarte también Y en otras caricias Encuentres placeres Que llenen tu mundo de amor Nunca te preocupes Si yo estoy sufriendo Yo sé que el amor es así Que como en los juegos Se gana y se pierde Y hoy tan solo sé que perdí Si no hay amor Ve a volar Déjame con mi dolor Olvídame Vete allá Déjame Por favor Márchate Vete allá Déjame Con mi dolor Música Has dejado un bien vacío en mi corazón No quiero mal que sientas por mí Y mi culpable hacerte sentir Si encuentras mi olvido Grande es el amor que hay en mí Que yo quiero que tú seas feliz Aunque no conmigo Si el cielo te pregunta por mí Cuéntale que yo soy muy feliz Que nunca he llorado Que yo me esconderé en mi sufrir Y ante el cielo yo voy a reír Ocultar mi llanto Quizá en otros besos habrán ilusiones Que están esperando por ti Y al ir a su encuentro Las lluvias te traigan Amores cada amanecer Mas no te preocupes Yo sigo mi vida Sé bien que se puede perder Yo haré mil intentos Pa' encontrar más sueños Para volver a sonreír Si no hay amor Olvídame Olvídame Te juro que quisiera olvidar Que te amé sin control Mi vida siempre te llevará Al final de mis días Espérame Espérame Porque contigo aprendí Tantas cosas bellas Tus besos tu cuerpo me lo dirán Sabrás de mí Aunque no quieras Aunque prefieras Aunque prefieras amor Vivir sin mí Yo pensé que estabas enamorado De mí Pero de nuevo fallé Siempre tengo que perder Si un día yo soñaba Tanto contigo ¿Por qué? Solo me dices adiós Que ya todo terminó Y que el amor se quiere Se quiere Y que el amor se perdona Se perdona Y que el amor se da Y que el amor se da Y se enamora Y que el amor se quiere Se quiere Y que el amor se perdona Se perdona Y que el amor se da Y que el amor se da Y se enamora La, 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 la Que lindo es el amor Doy gracias a Dios por encontrarte De nuevo en mi camino Tengo tantas cosas que decirte Que no me alcanza un siglo Escúchame Quiero que sepas amor Que yo aún te amo Tus besos no los puedo olvidar Entrégame Todas tus quejas Yo te quiero consolar Viviendo en mi vida Viviendo en mi Yo pensé que estabas enamorado De mi Pero de nuevo fallé Que siempre Que siempre tengo que perder Si un día yo soñaba tanto contigo ¿Por qué? Solo me dices adiós Que ya todo terminó Que ya todo terminó Y que el amor se quiere Se quiere Y que el amor se perdona Se perdona Y que el amor se da Y que el amor se da Y se enamora Y que el amor se quiere Se quiere Y que el amor se perdona Se perdona Y que el amor se da Y que el amor se da y se enamora Y que el amor se quiere, se quiere Y que el amor se perdona, se perdona Y que el amor se da Y que el amor se da y se enamora Y que el amor se quiere, se quiere Mi corazón hoy me preguntó, que qué ha pasado contigo, que hasta cuándo te vamos a amar Que por ti mucho has sufrido, el pobre se cansó de sentir Que tu amor era mentira, que nunca te has luchado por mí Que son falsas tus caricias, te juro que no puedo entender Lo que quieres hacer con mi vida, y no veo la salida para escaparme de ti Ay que dolor, supieras cómo duele pensar, que todo lo que llevo aquí dentro Todo este sentimiento, no quieres valorar Y cómo duele, cómo duele quererte Y cómo duele, cómo duele adorarte Y cómo duele, cómo duele quererte Y cómo duele, cómo duele adorarte Y cómo duele, cómo duele quererte Y cómo duele, cómo duele adorarte Y cómo duele, cómo duele adorarte Mi corazón se va a estremecer Cuando te mire a los ojos Mi vida me has marcado ya ves Y hasta me has hecho a tu modo Tan solo me ha quedado soñar Ese día que tú entiendas Y aquí te llevaré hasta el final Aunque en el alma me duela Porque yo nunca pude encontrar En ti lo que yo tanto anhelaba Y si algún día me amas Tal vez mi tarde será Ya verás Tan fácil no será perdonar Ni remediar lo que tú me has hecho De sufrir ya está bueno Mi sol quiere brillar Y como duele, como duele quererte Y como duele, como duele adorarte Y como duele, como duele quererte Cómo duele, cómo duele adorarte Y cómo duele, cómo duele quererte Cómo duele, cómo duele adorarte Ay, cómo duele, ay, cómo duele Y cómo duele, mi amor, cómo duele adorarte Y cómo duele, cómo duele quererte Cómo duele, cómo duele adorarte Y cómo duele, cómo duele quererte Cómo duele, cómo duele adorarte Y cómo duele, ay cómo duele